Con el propósito de gestionar recursos extraordinarios por el orden de los 800 millones de pesos para el presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el 2016, el rector, doctor Juan Eulogio Guerraliera, se reunió este jueves con la presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón Castillo. Creo que fue de impacto, se reconoció ese esfuerzo, ese acuerdo maduro que le da viabilidad a la institución y que en este momento creo que nos pone en una posición, si no de ventaja, con certidumbre para que la institución pueda ser apoyada, no solo para el cierre de años, sino en los próximos años que están por venir al trazar una ruta que permita fortalecerla en ese aspecto. El rector agradeció a los universitarios, a los sindicalizados y a la comunidad universitaria en general por haber apoyado y aprobado el cambio de la normatividad laboral para quienes ingresen a la UAS a partir del 1 de enero de 2016, lo hagan sin el goce de la jubilación dinámica. Comentó que a fin de año la mayoría de rectores vienen para cerrar un año. Yo creo que la diferencia nuestra respecto a ellos es que estamos dando una muestra de preocupación, estamos tomando una medida que nos va a permitir cerrar una fuga importante de recursos para generaciones que aún no ingresan y que nos va a permitir garantizarles ese derecho a la jubilación dinámica a quienes ya están. Lo anterior agregó permitirá estabilizar laboralmente a la institución, darle pertinencia desde el punto de vista académico y además dará tiempo para intensificar la gestión y resolver el problema de fondo de la institución. El dirigente Rosalino explicó que durante la reunión la presidenta de la Comisión de Educación se mostró muy atenta e interesada en todos los indicadores que le fueron expuestos por el rector y de manera especial se interesó por el tema de las jubilaciones y pensiones.